Amigos yutazolanos y nos complace presentarles a un nuevo anunciante de Venezuela también, San Cristóbal, el señor Wilmer Medina, el exagente de seguros de salud. Y Wilmer, mañana a 31 va a estar acompañándonos en la fiesta de Halloween de Alomaracucho, para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan se la pueden hacer. ¿Es así verdad Wilmer? Claro que sí, mañana estaremos desde las 6 de la tarde acompañando el evento de Halloween aquí en Alomaracucho y estaremos atendiendo y preparándonos para lo que será el Open Enrollment del mercado de salud, que comienza el 1 de noviembre, un día después, es decir, el viernes, y solo es hasta el 15 de diciembre, preparando a todas las personas para que podamos tener nuestro plan de salud para el año 2021. Así que los esperamos mañana a partir de las 6 de la tarde acá en los espacios de Alomaracucho con Wilmer Medina, agente de este tipo de seguros tan importantes como lo es la salud.